La presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Gloria Guevara Manso, mencionó que la llamada nueva normalidad no solamente es importante en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, sino también en la implementación de los protocolos de higiene. Por ello, hay que usar todas las herramientas posibles para poder reducir los casos de la enfermedad y al mismo tiempo, esto ayudará a que se recupere lo perdido por la crisis. La oferta de vacunas está limitada. Lo importante aquí es que no solamente es la vacuna, las pruebas son fundamentales, el cubrebocas es todo. Entonces, tenemos que utilizar todas las diferentes herramientas para reducir la cantidad de contagios. Entonces, sí es importante que se aceleren los esfuerzos en la vacunación lo más posible, pero no es la única solución. Nos va a ayudar a recuperarnos más rápidamente, hay que seguir invirtiendo en la vacunación, sobre todo en proteger a nuestros grupos vulnerables, a la gente mayor, la gente con condiciones persistentes y todo eso, pero como lo dijo el gobernador, pues aquí hay una limitación de la cantidad de vacunas. De acuerdo con la WUTTC, la recuperación de la actividad turística se podría dar antes de lo previsto, debido a que se estima una buena temporada de verano y esto permitiría que se recuperen los 100 millones de empleos perdidos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Cilia Fernández.